¡Aleluya de Amor! ¡Aleluya de Paz! ¡Aleluya al Señor! Yo le vengo a cantar, yo le vengo a cantar con dulzura en la voz y después a rezar una salve de amor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya de amor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya al Señor! Yo le vengo a cantar con dulzura en la voz y después a rezar una salve de amor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya de amor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya al Señor! ¡Aleluya, aleluya al Señor! ¡Aleluya, aleluya al Señor! ¡Aleluya, aleluya al Señor! ¡Ay, Dios mío de mi vida, yo te quiero suplicar! ¡Cómo eres tan poderoso, haz que el niño pueda andar! ¡Aleluya, aleluya al Señor! ¡Aleluya, aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya, aleluya al Señor! ¡Aleluya 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 al Señor! Casi pasaron los días sin saber dónde marchó Y yo con triste agonía sufrí en valencia su adiós Y una mañana fallera con llanto le supiqué A mi Virgen santa y buena no desampares mi fe Y de pena moriré Madre del desamparar No desampares mi fe Que la quiero con el alma y de pena moriré Que la quiero con el alma y de pena moriré Madre del desamparar Madre del desampar Madre del desampar Madre del desamparar 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 Por las calles de todo Aragón Unos maños robar me quisieron A la moza que tiene que ser Al final del servicio mi esposa Y en quien puse todo mi querer Mas después de luchar sonriente Mi mañita cantó dulcemente A la Virgen del Pilar Le dice lo que te quiero A la Virgen del Pilar Y te juro compañero Que no te podría olvidar Que no te podría olvidar Por lo mucho que te quiero Como el viento del norte que hiela Fue tu adiós aquel día pa' mí Y murió tu promesa de espera Por los meses de mayo ya vi Al volverte encontré con un hijo Ya eres madre además de mujer Si algún día le ocurre lo mismo No es lo libre de mi padecer Y mañita si Dios te condena Canta y reza a la Virgen En tu pena A la Virgen del Pilar Le cuento lo que te quiste A la Virgen del Pilar Y al cielo vivo rezando Que nunca te dé a pasar Que nunca te dé a pasar Lo que por ti Que nunca te dé a pasar Que nunca te dé a pasar Ya eres ate Subt Ş� Mi 'd